Compañeros, autoridades de salud dicen que los hospitales locales están trabajando en conjunto. Este hospital, por ejemplo, el Centro Médico Regional de San José, está trabajando de la mano con el Hospital Good Samaritan, a solo unas millas de aquí. El problema es que piensan que esto puede seguir aumentando y, aunque todavía no han enviado a pacientes a hospitales fuera del Condado Santa Clara, es una posibilidad sobre la mesa si los casos siguen aumentando. Este miércoles, tres hospitales del sur de la Bahía se quedaron sin camas disponibles para pacientes críticos. El Hospital Médico Regional y el Hospital O'Connor en San José y el Hospital St. Louis en Gilroy. Es lo peor que hemos visto, dijo el doctor Ahmad Kamal durante una conferencia de prensa esta tarde, al confirmar que en el condado quedan 31 camas disponibles de cuidados intensivos, es decir, solo un 10%. Con 66 pacientes internados por COVID-19, el Centro Médico Regional de San José ya no está realizando procedimientos selectivos, algo que preocupa a pacientes con enfermedades crónicas. La verdad es alarmante porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar una urgencia, una emergencia. El señor Guillermo Bárcenas padece diabetes y necesita de atención médica periódicamente. Y si no hay este personal para que lo atienda o lugar para que lo atiendan, pues va a ser frustrante. Autoridades de salud confirmaron que sí están recibiendo pacientes de otros condados, pero no en números altos. Es importante entender que el 10% de los pacientes que dan positivo al COVID-19 llegan a una cama de estas unidades. Y por eso es ahorita la llamada urgente a nuestra comunidad que se queden en casa. Desafortunadamente no todos seguimos las reglas del condado. Hablamos personas que las seguimos, hablamos personas que las ignoramos. Aún no han enviado pacientes a otros condados, pero están trabajando en conjunto con el condado Alameda y San Mateo. Otra posibilidad, dicen autoridades de salud, es adecuar con camas lugares como el centro de ferias y convenciones de San José, tal y como se hizo hace unos meses. Y es que el repunte de contagios por la celebración de Acción de Gracias no ha terminado. En vivo desde San José, Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.